La Dirección Provincial del Servicio de Rentas Internas del Cañar informó que producto de los operativos de control de los locales comerciales de Azogues y Cañar se ha procedido a clausurar a cuatro locales por la no emisión de comprobante de compra-venta. Las estadísticas que tenemos me alegran un poco más porque han sido 15 compras simuladas de las cuales únicamente van a ser cuatro clausuras. Eso quiere decir que de alguna manera la población está encaminándose en lo que quiere la Administración Tributaria, esto es emitir comprobantes de venta. La semana anterior, por motivo del Día del Padre, que no es tan movido como es el Día de la Madre, sin embargo estuvimos visitando locales, conversando con los contribuyentes y les íbamos diciendo justo estos temas, que vendrán procesos de clausura, vendrán compras simuladas, así que les pedimos la emisión de comprobantes de venta. Fruto de esto es que tenemos cuatro clausuras que en transcurso de la mañana estaremos notificando a los contribuyentes y procediendo a imponer la sanción para explicarles cuál es el proceder de ahora en adelante. Esta es una tarea continua que realizan los funcionarios de la entidad con las notificaciones para que no se presenten omisiones. Estamos igual constantemente con el tema de las notificaciones por homicidada de aquellos contribuyentes que debieron haber hecho declaraciones y no lo han hecho, entre ellas impuesto a la renta de personas naturales, sociedades que debieron haberse hecho en marzo, en abril. Ayer firmé alrededor de 16 clausuras de locales, de los cuales cuando vamos a verificar el local, vemos si es que es clausurable o no. ¿A qué me refiero? Si es que es una vivienda no podemos imponer la clausura, sin embargo, en esos casos se pone una sanción pecuniaria. No se le clausura, pero se pone una sanción pecuniaria. Entonces, el día de hoy están igual imponiendo ya los sellos de clausura, estaremos a finales del día con las estadísticas reales de cuántos sí se pudieron clausurar, porque nosotros hacemos trabajo de escritorio, ¿no? Vemos los incumplimientos, se le notifica nuevamente con el documento de prevención de la clausura, preventiva de clausura. Si no cumple, bueno, pues procede la clausura directamente. Entonces, de los 16, más o menos, estaremos con los 6, 7 u 8, que si son clausurables, entonces estaríamos hablando ya de 14 o 15 clausuras. Dijo también que las sanciones son del cierre del local, cuando es por primera vez de 7 días, y de 10 días cuando es por reincidencia. Son contribuyentes que no mismo están queriendo cumplir, a los cuales tendremos que conversar. Yo he estado haciendo esa tarea de que cuando vienen los contribuyentes a conversar o a informarse de cuál es el proceder luego de la clausura, les he invitado cordialmente a conversar, a explicarles, a llamarles la atención, y sobre todo motivarles a que sigan con su actividad. Se aprende de todo, entonces de la clausura también tenemos que aprender. El contribuyente tiene que en ese lapso hacer la declaración, tiene el rato que está clausurado, tiene que hacer la declaración para poderle levantar la clausura. Entonces, estamos en sus procesos, y esto una vez más, tenemos un calendario tributario, o sea, por mes tenemos ciertas obligaciones, ahora en el mes de julio vienen las declaraciones semestrales, igual en agosto estaremos revisando los que cumplieron o no, los que no cumplieron, se les dará una notificación pidiendo que lo hagan, o después vendrán las clausuras. Vienen ya el tiempo de vacaciones, estaremos visitando hosterías para recordarles la obligación de emitir comprobante de venta, y en el mes de agosto igual hemos de estar visitando o recordando a la ciudadanía en general la obligatoriedad de exigir comprobante de venta por inicios de clases. Entonces, todo el año estamos constantemente acercándonos al contribuyente para motivar el cumplimiento de los deberes formales. Noticiero Contacto informó Olger Calle.